Las nuevas autoridades electas del gobierno provincial se reunieron la mañana de este lunes para coordinar acciones sobre la transición que se llevará a cabo desde el próximo martes 4 de abril. Hay un cronograma establecido, vamos a ajustarlo un poco ahora justo con la gentileza de todos los directores actuales y esperar también completar nuestro equipo porque está, cuatro áreas fundamentales aún no han sido cubiertas son áreas estratégicas como vialidad, el tema de riego, planificación y financiero que tendremos que analizarlo junto a nuestras organizaciones. Por parte del gobierno de Bolívar se brindará todo el apoyo e información y se organizarán encuentros entre directores entrantes y salientes. Hemos recibido con mil gusto y vamos a ayudar, vamos a ayudar a esta transición, vamos a dar la información de cada departamento, de cada los directores estará dando la información así para que llegue el 15 de mayo el señor prefecto actual para que empiece con las obras por bienestar de nuestras provincias de Bolívar. El manejo de la información es primordial para la próxima administración y conocer el funcionamiento de esta institución, cómo se encuentra y qué cambios se deben originar. También vamos a llamar a mesas específicas con gente que conoce las organizaciones incluidas para analizar el tema vial. ¿Está bien como estamos haciendo ahora o damos otro cambio para el manejo de la maquinaria, de los equipos? ¿Comenzamos a trabajar por brigadas o comenzamos a darles recursos a las cuentas parroquiales? Entonces esos temas vamos a seguirlos discutiendo y lo mejor que salga para la provincia. Además su prefecto actual nos habla del apoyo brindado en esta crisis invernal en la provincia de Bolívar en materia vial. Por todas las comunidades, carreteras de la provincia de Bolívar para que haya la facilidad porque nosotros como de campo necesitamos el producto para llevar al mercado. Con lo que se pueda estoy ayudando. Ustedes saben que no tengo maquinarias suficientes, pero sí estamos dando la mano por todo lado. Bueno, este rato nosotros lo que podemos acompañar, pero legalmente las funciones están para la prefecta actual, pero vamos a estar acompañando. Vamos a estar acompañados por solidaridad y también por proyectarnos a ver qué habrá que hacer a partir de mayo. Con imágenes de Cristian Gutiérrez, reportó para Guaranda, TV Canal 25, Marlon Enrique Quintana.